Bueno señores, para que ustedes vean, ayer nosotros nos fue malísimo y hoy el señor Álido, mi padre y el comandante Ignacio, buen compañero mío de pesca ese, hicieron una cosita, están viendo un resultadito, bueno tres doraditos, vamos por aquí ahora, vamos por aquí, miren ahí mi gente, miren, papi, miren ahí, eso es a mano, es igual que yo, o sea como pecamos nosotros, esos seis petos, o seis guatapaná, buen dominicano, y uno un poco de dorado, con Ignacio andaba, sí, ahí vemos al señor negra, al comandante Jojo, dice que va ahí, dígale algo Jojo ahí, algo bueno ahí por el día, ya, una cosita ahí, miren ahí mi gente, Melvin, mira eso Melvin, mi papá dando pela ahí, en su yolita ahí de 16 pies, un motorcito de 20 caballos, y ya tú sabes como es, eso es a mano, estamos haciendo este videíto exclusivamente, jeje, para el canal de YouTube, el duro puñetazo de la pesca mi gente, si no lo traigo yo, lo trae mi papá, el señor Ignacio, gente dura, aquí hay una neverita, bueno, ahí solamente hay macuto de pesca, y nada, la pesca está aquí, la pesca está aquí, una vez más, cuánto me hubiese gustado estar por ahí hoy, para darle unos jalones a eso, Luis Rodríguez, mira ahí, mira, no tengo un video, como yo lo quiero hacer para enviártelo, para que vea, pero nada, eso lo pecó mi papá, con su compañero, no sé cuánto le tiraron, imagino que le picaron 7, 8, 10, quizá, quizá 12, quizá le picaron esos 6, pero bueno, casi siempre se van algunos, nada mi gente, mandarle unos saluditos ahí a la gente de allá, la gente dura de Puerto Rico, el señor Melvin, junto a sus esposas, sus dos hijas, la señora Verónica Nieves, la tiusca y Glery, ahí vemos, saluditos allá, la gente fuerte, que se caben los los tígeres, es el comprador de plantas que tenemos aquí, ustedes saben, está contento ahí, porque hace días que no, no se trae una piquita así, y nada, Gabriel Colón, mira ahí, así pesca mi papá, 61 años tiene, todavía le da mano ahí, ustedes saben mi gente, creo que les gusta,